Maravilloso... A mí vamos a ver por que somos México, somos mexicano Y vamos a tener muchas gracias ¿Cómo se ve el grito de las damasas aquí? ¿Y el de los hombres? No, 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 no tienen el hombre, ¿sabes? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Hombres? Ganamos los hombres Señores, alguna vez nos ha pasado que de repente nos enamoramos profundamente de una dama Pero esa dama, por más que le hacemos, por más que le buscamos, por más que le luchamos Por más que queremos, no nos hace caso, ¿sí o no? Y entonces les cantamos canciones con nuestra que dice más o menos así Venga por ahí, con todo orgullo del mundo les decimos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!